¿Qué tal mi gente del programa? De Pierce Morgan, ya hemos hablado de él, lo tenéis aquí. Se sigue hablando de Kate Middleton y vamos a hablar en este vídeo de algunas cositas bastante interesantes como son cuándo va a regresar Kate Middleton, qué tiene Kate Middleton y cómo ha reaccionado también en el Reino Unido, la prensa británica a este diagnóstico de cáncer que bueno, sí que nos ha dado un poco de esperanza en el hecho de que sea quimioterapia preventiva pero como sabéis, un cáncer es un cáncer y todo se toma con precaución, ya no sólo con ella sino también con el rey Carlos III que por lo visto parece ser que también he leído por ahí algo de que está bastante agobiado y es que un sobrino de él parece ser, del rey Carlos III, un tal Phillips, bueno, que está bastante agobiado el rey Carlos con esto que le gustaría hacer una vida más normal y que no puede y evidentemente pues bueno, con ese tratamiento y tal pues no está en su mejor momento. Mi gente, comenzamos. Y como decía, vamos con esta noticia de última hora y es que como os imagináis, tanto los rotativos ingleses esto va a ser la comidilla de los próximos meses hasta que la volvamos en un acto oficial todo lo que sabemos sobre el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton tratamiento, regreso y mensaje de esperanza la princesa de Gales ha revelado en un emotivo mensaje en vídeo que le han diagnosticado cáncer y que está en tratamiento aquí está todo lo que sabemos sobre su estado y los próximos meses la princesa de Gales ha revelado su enorme shock por el diagnóstico de cáncer en un emotivo mensaje en vídeo Kate se sometió a una cirugía abdominal mayor en enero y en el momento de la operación se pensó que su condición no era cancerosa bueno, esto lo ha dicho así también Kate digamos para... bueno, como dijisteis esto si en el momento de la operación ya detectasteis que era esto y bueno, la ha explicado como que... bueno, ya las pruebas posteriores fueron las que lo dieron con lo cual en teoría no han mentido ya que ninguna prueba había confirmado la presencia de cáncer lo raro sí que me resulta es eso que normalmente las pruebas médicas de sangre y tal antes de operarte se te suele hacer un chequeo mínimo de sangre total en el cual incluso se puede detectar si hay algún tipo de células cancerígenas en la sangre con lo cual esto sí que es raro que dos semanas antes además se suele hacer de forma reciente antes de la operación no se haya detectado previamente a la operación eso sí que me ha parecido raro sin embargo las pruebas postoperatorias confirmaron que había cáncer en su sentida declaración al mundo confirmaron su diagnóstico grabada en Windsor el miércoles Kate habló de un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia esto es lo que sabemos hasta ahora sobre su diagnóstico, su tratamiento cómo lo está afrontando su familia y cuándo podría regresar a sus deberes reales fijaros que al final el propio príncipe William ha tenido que estar haciendo doble vida haciendo como si no pasara nada yendo a eventos cuando él quería estar en su casa de hecho en un principio se dijo que él iba a estar con Kate todo este tiempo hasta que se recuperase poniendo la excusa un poco de los niños, de la casa, tal y cual pero que realmente era porque ya sabían la gravedad del asunto claro, coincide que tiene cáncer el padre y dice bueno ahora qué hacemos ahora qué hacemos si la única que está es Camila Parker y la reina Camila y Harry ni está ni se le espera bueno, diagnóstico y descubrimiento del cáncer el 16 de enero Kate se sometió a esa cirugía abdominal en The London Clinic y las pruebas en ese momento mostraron que su condición no era cancerosa sin embargo, las pruebas posoperatorias encontraron que había cáncer no se sabe cuándo se enteró Kate en su mensaje de vídeo Kate dijo que la cirugía fue exitosa y que se tomó el tiempo para recuperarse de la operación importante para poder comenzar el tratamiento no se ha revelado el tipo de cáncer que padece el Palacio de Kensington dijo que no se compartirá más información médica y que Kate tiene derecho a la privacidad médica como todos los demás plan de tratamiento vamos a ver exactamente cuál es el tratamiento que está teniendo en su mensaje de vídeo Kate confirmó que ahora se encuentra en el camino de recuperación después de haber comenzado un tratamiento de quimioterapia preventiva en febrero la quimioterapia preventiva también llamada quimioterapia adyuvante tiene como objetivo evitar que el cáncer regrese una vez que el tumor principal ha sido estirpado del cuerpo es decir, habría limpiado muy bien esa parte donde habría ese problema, ese tumor, digámoslo así y para que no cree metástasis o haya pequeñas partículas de micrometástasis esto dicho por vídeos que ya hemos visto los días anteriores pues de forma preventiva para que no regrese y las pequeñas micropartículas cancerosas que pueda haber y no se hayan detectado aún, pues por si acaso se le da con lo cual la probabilidad de éxito es total ¿vale? bueno, total, entre comillas, ya sabéis que no se puede decir total pero bueno, las probabilidades de éxito de que se recupere son totalmente altas ¿vale? aquí es donde las pequeñas células cancerosas se desprenden del tumor principal y pueden ser más difíciles de detectar el palacio de Kensington dice que no compartirán dónde recibirá que hay su tratamiento ni con qué frecuencia lo recibirá es decir, no sabemos si se ha detectado a tiempo entendemos que sí, pues porque es quimioterapia preventiva o adyuvante pero realmente no sabemos ni cuánto tiempo se lo va a dar ni nada con lo cual estamos un poco desinformados en ese sentido seguramente en cuestión de meses veamos cómo va evolucionando quizás nos den algún guiño en los próximos meses ojalá que sí ojalá que sí pueden darnos algún guiño aunque viendo todo lo que ha sucedido hasta ahora me da a mí la sensación de que no deciros también de que una vez que ya se ha comunicado esto ahora sí William ha dicho ahora me toca a mí he estado haciendo doble vida muy preocupado por mi mujer sin poder estar con ella para no levantar sospechas y que mis hijos se pudieran enterar por nosotros no por la prensa y ahora sí nos vamos de vacaciones me alegro mucho por ello que además no regresan hasta creo que es hasta el no recuerdo si el 15 de abril creo que era no regresan al colegio con lo cual tienen días para tomárselo de descanso mientras que se va dando ese tratamiento por supuesto bueno filmando mensaje emotivo después de que la semana pasada se hiciera público un vídeo de William y Kate en una tienda agrícola los informes sugirieron que el príncipe y la princesa planeaban ser más abiertos y honestos sobre su condición y según The Sunday Times la decisión de Kate de compartir su diagnóstico de cáncer fue para hablar directamente con el público es verdad que ahora a lo mejor que han roto el hielo y que ya se sabe lo que hay a lo mejor se trata a partir de ahora de otra manera es verdad que aunque se haya tratado de otra manera anteriormente era por preservar también ya no solo la privacidad de ella durante un tiempo hasta que ahora ya la ha dicho sino la de sus hijos una vez que ya se sabe la verdad quizás ahora estamos en un nuevo en una nueva circunstancia y a partir de ahora quizás pues no digo que evidentemente toda la semana pero cada cierto tiempo cada varias semanas a lo mejor una vez al mes pues quizás se vayan subiendo un videíto ya no digo un comunicado informando pero algún vídeo así con la familia una foto en familia no sé cosas así ¿no? sin editar eso sí bueno una amiga le dijo a la publicación le permitió hablar directamente con el público que en su abrumadora mayoría siempre ha estado con ella y su familia y que no cree en el ruido y los chismes y añadió que Kate quería mostrar esperanza y solidaridad con otras personas que pueden estar enfrentando los mismos desafíos que ella y asegurar al público que está bien y cada día más fuerte una vez que tomó la decisión de hacer el vídeo se cree que el proceso de filmación se desarrolló muy rápido y Kate escribió cada palabra del discurso si nos imaginamos que bueno aunque haya sido asesorada de oye debería de decir esto vale para quedar políticamente correcto y quedar muy bien y todo el discurso y tal debería decir esto lo dices a tu manera se habrían revisado y me imagino que sí que habría sido un discurso hecho por ella bueno una amiga le dijo al Sunday Times en su opinión una declaración escrita sería demasiado discordante se trataba de que la gente la viera y ella les asegurara que estaba positiva al respecto sabiendo que era una noticia que iba a sorprender a la gente ella quería hacerlo de la forma más compasiva posible cuando las cosas se ponen realmente difíciles el agradecimiento al público por su apoyo es su mantra bueno el rodaje del emotivo vídeo se produjo el miércoles en Windsor y fue grabado por la BBC Studio ya habían anunciado que en dos o tres días no sé si os acordáis iba a haber un anuncio importante por parte de un miembro de la Casa Real Británica y como así ha sido según su sitio web BBC Studios el principal brazo comercial del grupo BBC es responsable de generar ingresos y beneficios que se devuelven a la BBC para financiar el pago de la licencia se cree que se pidió al equipo de producción que filmara el mensaje después de trabajar en las transmisiones de la coronación del rey y el funeral de la difunta reina se entiende que no se realizaron modificaciones en el mensaje del vídeo que BBC Studios no tuvo aporte editorial en el mensaje y no participó en la distribución de la película terminada en un comunicado BBC Studios dijo BBC Studios firmó un mensaje de la princesa de Gales en Windsor esta semana nos gustaría desearle a su alteza real una pronta recuperación bueno así de escuetos también al igual que Harry y Meghan por eso digo que lo de Harry y Meghan el mensaje ha sido tan escueto y tan frío que no son de verdad deben de estar bastante mal como relación de familia bueno como se lo contaron a George, Charlotte y Luis en el vídeo que dice que ella y su marido el príncipe William informaron personalmente a sus tres hijos el príncipe George Charlotte y Luis sobre su diagnóstico porque le dijeron voy a estar bien vale con ese mensaje de esperanza de bueno mami tiene que pasar por un mal trago pero mami va a estar bien ella dijo me tomó un tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento bueno no me voy a repetir en eso como se las arregla el príncipe William vamos a ese apartado el palacio de Kensington dijo que William seguirá equilibrado equilibrando el apoyo a su esposa y su familia y manteniendo sus deberes oficiales como lo ha hecho desde el principio de año eso sí ahora tiene la cosa de oye ahora que ya sabemos lo que hay si el evento en vez de cuatro horas puede durar hora y media pues yo me imagino que lo adecuarán todo ¿no? o que el evento dure cuatro horas pero él que haga su intervención y por ejemplo pues se vaya lo antes posible ahora ya se entiende la circunstancia ahora ya se pueden acomodar y entenderíamos que quieran pasar más tiempo con Kate dentro de sus posibilidades llevando la agenda adelante ¿no? se espera que lleve a cabo sus compromisos cuando George, Charlotte y Luis regresen a la escuela después de las vacaciones en Semana Santa es decir lo mismo que he dicho al principio del vídeo ahora mismo están de vacaciones no va a volver William hasta que Kate o sea perdón hasta que Kate regresa a casa después de las vacaciones y los hijos al colegio y ya él retomará con normalidad bueno el diagnóstico de cáncer de Kate fue la razón por la que William se perdió el servicio conmemorativo de su difunto padrino el rey Constantino de Grecia el mes pasado una fuente de palacio dijo claramente este ha sido un periodo difícil para la familia de Gales el príncipe está concentrado en apoyar a su esposa e hijo mientras continúa con sus compromisos y su trabajo está extremadamente agradecido por el apoyo del público el rey Carlos de corazón a corazón sin duda la realeza apoyará a Kate mientras recibe tratamiento y su suegro el rey Carlos ya ha hablado de su orgullo por su valentía fuentes reales confirmaron que Carlos y la reina Camila habían sido informados con antelación del estado de la princesa y de su declaración pública la impactante noticia llega en medio de la propia batalla del rey contra la enfermedad después de que el palacio de Buckingham anunciara el 5 de febrero que el monarca le habían diagnosticado una forma de cáncer y bueno no me voy a repetir ya con esto ya lo sabéis y bueno esto sería todo la verdad que todos preocupados evidentemente por la situación de Kate Middleton estaré al tanto de cualquier tipo de novedad ahora mismo están como decía de vacaciones regresará William a sus deberes reales después de estos días de asueto que quiero que se los merece por todo lo que ha estado haciendo ya no solo por Kate Middleton sino también por los británicos yendo yendo en ese estado sabiendo que yo creo que cualquiera pues se hubiera pedido una baja un permiso una vacación o lo que fuera y él pues ha estado como si no hubiera pasado nada así que es de valorar mi gente nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo